A la alcaldesa se le increpó sobre la reunión que estaba teniendo a las 6 de la tarde. En general, hasta que ella no pide licencia, va a estar como ha estado desde el día 1 en el gobierno municipal, al 100%. Ella trabaja, por supuesto, un horario que es extendidísimo, es normal, por el encargo que tiene. Y solamente estaba aclarando que para esa reunión en particular lo estaba haciendo con mucho cuidado después del horario laboral. La presidenta municipal abandona el Palacio Municipal generalmente a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. No es algo que ni siquiera sea posible. Así es que la ciudadanía debe de estar tranquila. Claudia Rivera Vivanco es una mujer responsable. Y la propia naturaleza del cargo no le permite más que estar hasta el último día que esté en sus funciones, al 100% frente a la administración municipal.